Hoy es martes 21 de agosto 2007 Mañana vamos para Madrid Y hoy empezamos a grabar porque ya estamos arreglando las cosas Hola Mira que empecé a grabar hoy Temprano, eh Vite, antes de salir Hola Hola Lindo día, ¿no? Sí, sí, precioso Por fin nos vamos a Madrid Ah, lo hice por Madrid, pensé que era porque estaba lindo el día Mira Cabeza de Yorlita No me creo No No me creo Increíble, logramos coger el tren del I-54 Nosotros no lo creemos o si tuvimos que correr Gracias a mi astucia Sí Voy comprando ticket Ah, sí, con el 16 de agosto Este tiene de todos los gustos Estoy loco desocupada con todos los gustos Gracias Hola ¿Dónde estás? Tú crees que vas a jugar Tú no vas a jugar No, 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 yo me voy a pegar así, mira Te empujo Y no te voy a dejar jugar Bajo esto No, 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 no Te lo bajo y te le pongo clave No, 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 no Coño, esta es un oficio No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Pero ya nos vamos. Decimos comprarla de 200 euros, podíamos grabar y tirarnos fotos con la camarera y con la zapata. Con la zapata, sí. Abordamos nuestro tren hacia Madrid. ¿Cómo que dicen los tipos del noticiero? Madrid. Madrid. Bueno, buen viaje. Sí, buen viaje. Bueno, hemos llegado a Atocha. ¿No? ¿Qué? ¿Y qué tal el viaje? El viaje de cocote. ¿Qué tú estabas haciendo? Hoy traté de dormir, pero... No se pudo. Complicado. Ya. ¿Muy o complicado? Oye, una vaina. Me voy a quejar. ¿Por qué? Ante la General Academia de la Ley. ¿Por qué? Allí no entiendo porque hablan con la G. Y acá hablan más rápido que el diablo. Yo no entiendo nada lo que dice. No comprendo. ¿Cómo quiere una vaina? ¿Cómo quiere una vaina? Adiós. Adiós. ¿Qué? ¿Qué? Nuestro primer día... Nuestro primer día... Ríe. Pero quítatelo de la cara, por favor. Ahora mira para acá. Sonríe. Say cheese. Cheese. Say cheese. Cheese. Hola. Ahora yo. Mira Yodica hablándole a la cámara de su foto. Que hoy es nuestro primer día. ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a comer? ¡Vaca! Mira, tenemos... Para variar, como... No siempre comemos vaina. No, 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 no. Siempre no, no, no. A veces solamente lo vamos a comer. Sí, sí, sí. Pues mira, tenemos unas patatas de lux. Yo creo que no me van a escuchar. A mí no te voy a tener que agotar. Sí. Tenemos patatas de lux. ¿Vale? ¿Vale? Con salsa. Agioli. Agioli. No, agioli. 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 Como a mí me dé la gana, eh. Patatas normales. Que están malas. Están frías. Están muy buenas. Bien. Agioli. Panta naranja. Ya. Tenemos... Dos... Oriental... Fusho. Dos Oriental Fusho. Va. Que son dos pan y que chino. Ya. Adiós, que os voy a comer. Tengo hambre. ¿Alto el ketchup? Hermoso ketchup. Tengo una nación de los pastores. Fue cuando nació. Fue cuando nació. Fue como medio Capón Jesucristo cuando nací. Tengo unas cabezas redondas, no sé. Recuperación de Bahía de Brasil. A ver si te veo. ¿Hola? Tengo una nación de los pastores. ¿Tu no entiendes lo que es? Pero hay que cargar. Aquano de los pastores. described credencialmente. Siues con una época. Si tienes que que crejar. Straight the melody. Lo es는데요. ¿Para dar la completa老師. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...debe su construcción al rey Felipe III, que deseaba hacer una gran plaza que diese prestigio a su reinado. Juan Gómez de Mora recibe el encargo de edificándola sobre la antigua plaza de la Raval. Se realizó un proyecto absolutamente innovador para la ciudad, por su racionalidad y sentido urbanístico, en el estilo bárroco madrileño, que será el característico de la época de los Austria. La historia, respecto a la Casa de la Panadería, en cuya planta baja estaba instalada la Panadería de La Villa, construida por Diego Sillero en 1590, y que hoy aloja el registro civil. El registro civil Sigue, sigue El registro civil está aquí No, el registro civil está aquí Coño, no traje mi número de baño Frente a esta, la Casa de la Carnicería Tiene los soportales numerosos locales de artesanos y comerciantes La plaza cuenta con 136 casas y 437 balcones Desde los cuales 50.000 personas podían contentar los festejos El carácter de la plaza mayor no ha cambiado con el paso de los años Pues sigue siendo un lugar de encuentro y paseo de los madrileños En su centro se puede contemplar la estatua ecuestre de Felipe III Su impulsor y primer rey de la dinastía austriaca que nació en Madrid La estatua es obra de Pietro Taca de 1616 E inicialmente está ubicada en la Casa de Campo Su traslado a la plaza se realizó en 1847 Tras los festejos de la boda de Isabel II Durante los cuales se celebró la última corriente de corrida de toros En la plaza ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos perdidos con Luis Jolimbe Estamos perdidos con Luis Jolimbe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!